¿Qué pasó con usted hoy en el día de hoy? Bueno, ya apareció un robo que es el Nauri, pues supuestamente un vecino, un amigo de uno, le acabó con todo a mi marido. ¿Eso fue cuándo? Eso hace como tres días. ¿Como tres días? Le penetraron y acabaron con todo. Sí, sí. ¿Le dice que hasta los óculos se llevaron? Claro que sí, hasta la intención de Navarra es llevar los quemadores de la estufa también. ¿Esa persona tiene desasiciada la zona? Sí, tiene una zasobra. ¿En qué sector es eso, señora? La Vito Milone. ¿Cómo se llama el individuo? Benauri. Benauri. ¿Qué usted espera de autoridades con esa persona? No, que después va a lo que se llevó. Eso es lo que yo quiero. ¿Y quiere que lo aprecie? Y que se vaya de City. Los moradores, ¿qué le dicen sobre la acción? Eso mismo. Que necesiten de que ASEM desaloje el sitio y que aparezca todo. Ok. ¿Eso pasó a dónde? En la Vito Milone. Mister Valle. Gracias. Casa número 100. ¿Le admito que no lo sé yo? Antonio Jiménez. También.